De Gol Perú después de mucho tiempo, me han extrañado, me imagino. No, para nada, pero no importa, usted siga. Y bueno, yo la verdad lo que voy a decir respecto a Sporting Cristal, y se van a menajar, pero bueno, es válido, es que yo veo un equipo que con el pasar de las Copas Libertadores no evoluciona. Creo que es un equipo que involuciona con el pasar de los torneos. Yo la verdad estoy agotado, agotado de ver a un equipo peruano, sea el caso que sea, pero voy a dirigirme solamente a Cristal, que no compite, porque hoy Cristal no compitió, hizo un buen primer tiempo, creo que fue un mal primer tiempo de los dos, porque los dos jugaron mal en el primer tiempo, y en el segundo tiempo lo pelotearon. El gol, ¿llega a través de una falta? Sí, llega a través de una falta, pero no podemos siempre excusarnos en el nos robaron, en el nos cometieron una falta, porque yo les digo, si Cristal hubiera estado ganando 2 a 0, eso no importaba. Entonces, yo la verdad me quedo con la sensación de que Cristal, con el pasar de las Copas Libertadores, es un equipo que en lugar de evolucionar, involuciona. Y ya nos vamos a meter. Canal exclusivo de Movistar TV.